Yo vengo con Alto Voltaje Que estén con nosotros Y por supuesto agradecer todo el apoyo Toda la apertura, la verdad lo que han hecho Ha sido increíble del Grupo Oasis Esta cadena hotelera que creyó en el boxeo Y que sin lugar a dudas hoy Es ya la catedral en México De tantas y tantas peleas Que estamos haciendo y que además vamos a seguir haciendo Hola, muy buenas tardes Bueno, ante todo por supuesto Dar gracias a Televisa Que es el gran apoyo nuestro Para estas peleas Y por supuesto gracias a Pepe Como muy bien decías Pepe fue el que nos invitó a esta historia Por decirlo de alguna manera Nosotros dijimos que sí Hemos entrado encantados A la historia Y bueno, yo creo que estamos Haciendo una cosa muy importante Por Cancún, por Quintana Roo Y por México Evidentemente nuestro negocio son los hoteles Pero que no quepa la menor duda Que creo que estamos relanzando Otra vez Cancún y México Bueno, pues algo más para nuestros amigos De alto voltaje No, pues que le sigamos pasando voltaje A todos los aficionados de este gran deporte Que nos sigan Que vengan a Cancún, por supuesto Y que se hospeden aquí en los hoteles Que la van a pasar muy bien Aquí los estamos esperando Que seguro que van a disfrutar Tanto del boxeo Como por supuesto de Cancún Playa, Sol y lo que quiera Así es, muchísimas gracias Aquí seguimos en alto voltaje Yo vengo con alto voltaje Yo vengo con alto voltaje